Música Muy buenas tardes amigos, esperando a que estén muy bien Les cuento que ayer publiqué en Facebook Esto es lejos lo más parecido a lo que sentía cuando niño en Navidad Les pasa igual y mostrando ahí unas encomiendas Que mandé a pedir a AliExpress Varias personas me respondieron, pusieron me gusta, algunos corazones, algunas risas Porque me imagino que a varios les pasa lo mismo que cuando nos llegan en encomiendas Es como si llegara el viejito pascuero Por lo menos para mí es la sensación más parecida que tengo cuando era chico Y las ganas de abrir los paquetitos, las encomiendas, están ahí Me ha respondido Pipo Castillo, Juan Pablo Rego, Overboardings, Simón Dray Raúl Andrés Berrío, Sebastián Montesino, Alejandro Riffos, Sebastián Púlveda Manuel Zapata, Pino Freire Bueno, varios chicos respondieron ahí, está la publicación en el Facebook Varias respuestas tuve Y bueno, para los que quieran ver la respuesta y todo eso Métanse a Boris Pizarro Pesca en Kayak en Facebook Y ahí de repente estoy subiendo algunas cosas Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Me percaté que en el canal nunca había subido nada de unboxing Nunca he abierto nada y hay muchas personas que me preguntan ¿Qué son las cosas que yo mando a pedir a China? Y aquí tengo algunos paquetitos Tengo uno, dos, tres, cuatro y tengo cinco Vamos a mostrar cinco Yo ya sé lo que son, pero algunos no los he abierto Y tampoco los he revisado porque la idea era que lo vieran conmigo Así que vamos a empezar abriendo los paquetitos de uno en uno ¿Ya? Así que empecemos ¿Qué? Papi, yo quiero ver que sale ¿Quieres ver que sale? Ya ven para acá Ya, vamos a abrir este ya Tú lo abres después que yo lo corte, ¿ya? Sí Ahí Ahí Y ahí Bueno Ahí, ya saca lo que está adentro Ya, ¿qué es? Muéstralo a la cámara No, ahí mi amor, mira ahí Ahí Sí A ver El primer Mira, ahí no me he dado bollado Ahí está El primer es un señuelo De los que me gustan a mí Un señuelo sinking Que lo han visto en infinidad de videos Siempre lo mando a pedir Siempre Así que acá está el primer señuelito Que me llegó Este lo tenía guardado ya hace un tiempo No lo había abierto hace rato Para poder abrirlos con ustedes Lo voy a abrir para que lo vean Después lo voy a guardar A ver Tiene Espérate Cuidado que este tiene Tiene señuelitos O sea, tiene anzuelos Este es el que llegó recién Este A ver, vamos a tomarlo de acá Para ver si se ve mejor Ahí A ver, espérame un poquito Ahí Para que la gente lo vea bien Ese es El que llegó recién O sea, el que abrí recién Porque ya lo tenía guardado hace unos días Ya vamos a guardar el señuelo Y vamos a seguir con la Segunda encomienda que llegó No le sé No le sé lo abriste de otros días No ahora Sí, pues sí sé Este va a estar Ya, ahí está Vamos a abrir el segundo Estoy tanto contento ¿Estás contento con los señuelos? ¿Va a ir a pescar conmigo con estos más adelante? Sí Para no ser más grande Para no ser más grande Ya Sí Será Vamos a ver que empezar a conseguir Equipo nuevo entonces Ya, vamos a ver qué hay acá Sí, sí Vamos a sacarlo del envase Para que lo vean también A ver, es un Inguiwe Inguiwe No, lingue No sé Lingue No sé Lingue Creo que dice Lingue Ya, a ver Vamos a ver si dice alguna especificación Eh, no dice nada De cuánto baja Eh, eh, eh No, no dice cuánto baja Hay que tener cuidado Que no venga el perro No más Y se lo lleve Tengo un perro Que no es muy tranquilo Ah, acá está Papi ¿Ese me ayuda a pinchar? Sí, puede ser Para que no te pinche Mira Mostramos a la gente Vamos a poner la manita acá atrás Papi, yo le tengo Tapar Ya, tú lo tapas ya Ahí está Ahí, ahí Ahí para que la cámara lo agarre Ahí ¿Ves? Está bien bonito el señuelo Tiene una forma bien extraña No Yo no lo había visto Bonito Sí, ¿verdad? Yo no había visto ningún señuelo parecido En tienda Con este que es como bien raro en realidad Pero se ve bien Los triples A ver, cuidado No lo toquen más A ver Vamos a ver los triples ¿Qué tal se ven? Los triples se ven bien Pero no así como bien, bien Se ven bien, no más Las anillas se ven bien Las anillas sí se ven robustas Ahí está Ahí está El segundo señuelito Que salió Espero que se vea bien Vamos a revisar el otro Vamos a revisar el otro Aquí vamos a abrir el segundo señuelo Es de la misma marca Linguiwe Linguiwe No sé No sé cómo se dice Pero vamos a abrirlo Este ya no tiene protección en los triples Así que lo voy a manipular más con cuidadito Tiene una gran paleta Tiene una gran paleta Los colores se ven súper bonitos Se ve súper bien el señuelo Los triples sí no me gustan mucho Tiene los mismos triples del otro señuelo Pero las anillas se ven robustas Se ve bien construido La paleta se ve bastante bien No creo que se salga ni nada Ahora solamente hay que probarlo Este tiene bolitas adentro Ahí Ese es el que llegó Uno de los dos que llegó Juntos Estos llegaron los dos En una pura bolsa Ahí está Ya lo vamos a guardar Ahora vamos a abrir este Yo también sé que es Pero no lo he revisado tampoco Vamos a poner el cuchillito Viene bien cubierto En una bolsa de aire En realidad una bolsa con aire Y es un Carrete Cast King Ahí está Ahí se ve Tiene una Tiene una Un huevito ahí en la caja Lo apretaron Esperemos que no venga nada Roto adentro Pero no creo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dejar la caja A ver Veamos que tiene la caja Primero Tiene un sticker Tiene un sticker Acá tiene otros stickers Tiene otros stickers para notar la fecha La línea ¿Sí? Creo que es eso Acá tiene una tarjeta ¿Sí? Es como una tarjeta Donde dicen las redes sociales De Cast King Esta ya es una marca conocida Un tiempo uno de mis youtubers preferidos Que es el señor BuzzFishing Estuvo pescando para esta marca Por eso yo la conozco Y bueno ya no Ya no está para esa marca ¿Qué pasó? No tengo idea Ahí trae otro papelito más Y ahí trae el Papel que trae el despiece Y las piezas del carrete Ahí está Esas son las cosas que trae la caja La vamos a dejar adentrito Y ahora vamos a empezar a sacar el carrete Que está acá Ya Este carrete Yo no lo compré porque fuera bueno No lo compré por un dato No lo compré por nada de eso Solamente lo compré por el nombre que tiene Esa es la verdad No me fijé prácticamente en nada técnico que tuviera Solamente lo compré por el nombre Que es Megatron Ahí le voy a poner una publicidad Que mucho tiempo atrás a mi amigo Mauricio A mí nos gustó mucho Pero en realidad no lo habíamos pensado Como para comprarlo Como pescar Solamente nos gustó la publicidad Y lo vimos Y el otro día yo estaba buscando un carrete Para hacer spinning Que este lo voy a ocupar de orilla Porque les dije la otra vez Que voy a empezar a hacer videos también de orilla Me tincó y dije Ah lo voy a comprar Y lo compré Y acá está Ahí está De hecho la publicidad es muy buena En internet ahí Tiene como los ojitos de Megatron Y ahí como que se le ilumina en color rojo La publicidad Se ve genial ¿Qué más tiene? Es un tamaño 4000 Casi todas mis carretas han sido tamaño 4000 Excepto el Okuma Sores que tengo Que es 5000 Que lo ocupo para hacer trolling Este tiene Un radio de 4.5 a 1 Que está ahí Está ahí No sé si se logra ver A ver Se logra ver Ahí dice ¿Qué significa eso? Que por cada vuelta yo Que le doy a la manivela Esto va a girar 4.5 veces Eso es lo que significa ese numerito También tiene un freno Si no me equivoco De 21 kilos La verdad que se ve Bastante bien construido Suena bien Se siente bien Ahí tiene la gomita Tiene como Bueno en realidad es como Un plástico duro No sé si es como una goma Que es para que no se deslice El multifilamento Para que No sea necesario Ponerle un elástico O algo Para que no gire Ahí está la parte de arriba Vamos a verlo por acá Ahí Y ese es el carrete Megatron Que voy a estar ocupando También Para hacer spinning Ahí en la Tiene el signo de De casking Ahí Bueno Es un carrete Que se ve bastante bien Por lo menos Así que Lo vamos a estar ocupando De orilla Esta no va a ser para el calle ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me quedan Me quedan dos encomiendas Esta Yo ya la abrí Porque esta era Una caña de pescar Que tenía que ver Se venía bien Se venía bien Armadita Y toda la cosa Para cobrar la garantía Ya me llegó un tiempo atrás De hecho subí unas historias Harto tiempo atrás Pero se complementaba Con algo que tengo ahí atrás Que se los voy a mostrar después Esta caña tiene una gracia Que se los voy a mostrar Enseguida Esta es una cañita De la marca Mad Mouse Que está acá Se los voy a mostrar aquí Mad Mouse Tiene anillas Fuji O Fuji Como le gusta llamar A alguno A mi me gusta decirle Fuji No más Ahí está La marca Es una caña Hecha para Carretes Que De casting O sea Que el carrete Va hacia la parte Desde arriba Ahí tiene un loquito De Mad Mouse Está ahí La verdad que se ve Bastante bien La construcción No sé Se ve bastante bien Ahí dice que mide Un metro noventa Que es para slow jean Ahí están las letras también Y cuál es la gracia De esta caña Aparte de que Eso es de slow jean Y que es una caña Que hace rato Me la quería comprar Es que es una caña Que tiene las anillas En ciento ochenta Vamos a ver Si se puede ver Se han dado cuenta Que las cañas De bike casting Tienen las anillas Hacia arriba Todas hacia arriba Ya Esta caña La idea Y la gracia Es que tiene las anillas Que se van girando En ciento ochenta A medida que van avanzando Hacia la punta Espero que se pueda apreciar Ven Primero Porque esta es así Y el carrete va acá arriba Primero va esa anilla Allá arriba Yo no la voy a mover Después la otra anilla Ya se empieza a girar La otra anilla Prácticamente Está en un extremo De la caña Y luego Empiezan a salir Las anillas Hacia abajo Prácticamente Hasta que terminan Hacia abajo Voy a colocar un video En la descripción Que explica Por qué esta caña Es así Ya En otro video Voy a tratar de hacer Una comparación Cuando tengo una caña De bike casting Voy a tratar de hacer La comparación De por qué Pero es para evitar Un torque Que se hace En el carbono Y también en la muñeca Porque uno Cuando está pescando Con bike casting El pez pica Generalmente La caña Que tiene el carrete Acá arriba Tiende a girarse Y con esta tecnología De que las anillas Vayan de lado Supuestamente Ese torque Desaparece Voy a tratar De estar haciendo Un video especial De esta caña Haciendo ese experimento Más adelante Ya Porque ahora No tengo Una caña De bike casting Para hacerlo Así que Esta es la cañita Que me llevo Y la última encomienda Es esta que está Acá Y esta Fue la que esperé Desde más o menos 3 de abril Perdón 3 de marzo Que no me llegaba Esta encomienda Y esta es El compañero De esa caña Que es el carrete Y de este carrete Lamentablemente No la voy a poder Hablar mucho Porque no sé Nada de este tipo De carrete Nunca ocupé Un carrete de estos Y nunca había visto En mi vida Uno de estos carretes Tampoco Se los voy a mostrar Ahora Creo que le mandé Un rayón pequeño A la caña A la caja Pero de lo mismo Ahí está Es una caja Negra Sin nada especial Ahí viene El despiece Del carrete El despiece Del carrete Está acá Que más viene Dentro de la caja Vamos a sacar esto Viene Una llave Esto es una llave Ah, a ver si no me equivoco A ver No Una llave torque Viene acá Una llave torque Para desarmarlo El carretito Viene El seguro Que va hacia la caña Lo vamos a sacar El tiro de la bolsa Y acá está El carrete La verdad Que me emociona Un poco Esto Porque hace Mucho tiempo Que tenía ganas De tener un carrete De estos Y no había encontrado En la descripción Dice que es un tamaño 5000 Sinceramente Me ha puesto Un poco Avergüenza Estarle hablando A este carrete Porque no sé Nada de él Nunca ocupó Un carrete similar A esto Sé que es Completamente Color Aluminio Se ve Pero espectacular Ya Este que está acá Es un carrete De slow jean Este que está acá Tiene un pomo De fuerza Lo vamos a montar El tiro a la caña Para que lo vean Como es Este va acá Ahí Vamos a subir Esto acá arriba Un poquito Ahí Y así Iría Montado Ahí Es Es muy extraño Porque Como uno está acostumbrado A que con los carretes De spinning Siga girando Acá no Acá es como prácticamente Una manivela No tiene No tiene No sigue girando No 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 Se nota Muy bien Hecho Pero la verdad Que más que eso No les podría decir Porque Lo voy a probar Simplemente Cuando esté Pescando Es Este carrete Ahí está Es como una joya Me la colgaría El pecho Es un bling bling Voy a empezar a leer Cuál va a ser la línea que le voy a colocar Y cuál es su forma de uso Ahí me doy cuenta que Esto que está acá es como el freno Es como el freno Y aquí En realidad no sé En realidad estoy pillo, pillo con este carrete Voy a tener que empezar a aprender a ocuparlo En España estos los ocupan mucho Pero acá en Chile Nada, nada de nada Yo nunca he visto a nadie ocupando un carrete como estos Sí, esos carretes de trolling Los huevitos también he visto Pero un carrete de slow, así como este, no lo he visto nunca Así que apenas vayamos al mar Lo vamos a estar probando Así que bueno, acá acaba el video amigos Esas son las cositas que me llegaron La verdad que este Era lo que más esperaba Era lo que necesitaba que llegara Para poder ocupar esta caña Porque la caña la compré pensando En ocupar este carrete Y no llegaba nunca Así que la verdad Por lo menos estoy bastante contento ¿Y ustedes qué mandaron a pedir? Coméntenme ahí en los comentarios Porque sé que todos los pescadores Tenemos un mal De que también somos coleccionistas Y sé que hay un montón de cosas Que están comprando Y ni siquiera las van a ocupar algunas Así que colóquenme abajo en los comentarios Que es lo que ustedes han mandado a pedir ¿Ya? Así que eso amigos Acá tengo las cosas Que me llegaron Por suerte Por fin Ya son cosas que estaba esperando Mostrarles hace rato Espero les haya gustado el video Y bueno Estos días ya cuando empecemos A salir a navegar Vamos a estar probando Esta joyita Que está acá Esperemos que sea buena ¿Esta joyita? Esta joyita mi amor Esta No veo Me la voy a colocar en el pecho Así ¿Esta mi amor? Sí, esa Así que ahí la vamos a estar probando En el mar Ya amigos Los dejo Les envío un abrazo grande Cuídense Y nos estamos viendo En el próximo video ¿Quieres despedirte? Uy Ya Chau Nos vemos Cuídense Chau, 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 chau